qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal príncipe lo culto mi gente pues en esta ocasión les voy a hacer un ritual muy fuerte y muy fácil muy fácil y pero es mucho muy fuerte esto es para que esta persona esta persona que nos debe y que se hace la enojada para no pagarnos les hago este vídeo porque hay muchas personas que me dicen en los comentarios hazme un vídeo para que esta persona me pague ya hay varios en mi canal de youtube príncipe lo culto pero les quería hacer este otro esto lo pueden hacer el día que sea ok el día que sea solamente pues ustedes tienen que estar concentrados y creer en lo que van a hacer sale esto es bien sencillo bien sencillo lo que vamos a necesitar son tres dientitos de ajo ok ustedes van a agarrar la cabeza de ajos y van a arrancar tres los que ustedes crean o los que ustedes en ese momento agarren con sus manos ok van a hacer tres nada más y aparte vamos a agarrar un marcador verde tiene que ser verde no puede ser de otro color tiene que ser verde que vamos a hacer con esto ya que lo tengamos este ritual es bien fácil pero muy fuerte muy poderoso que nos va a ayudar muchísimo que esta persona pues nos pague nos pague nos pague y deje de poner tantas excusas esto lo va a empezar a estar obligando 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 a que nos pague ok lo que vamos a hacer que en cada dientito de ajo van a poner el nombre de la persona el nombre de la persona y si les cabe aquí en los apellidos ok y por el otro lado le damos vuelta y vamos a ponerle págame lo que me debes ok lo van a poner con letras chiquitas que les quepa ok y van a agarrar el otro y van a hacer lo mismo van a poner el nombre de esta persona van a poner el apellido le van a poner el nombre de esta persona su apellido o sus apellidos como ustedes crean que les va a caber si tiene dos apellidos traten de poner los dos ok porque para que vaya exactamente dirigido a esta persona porque ustedes saben que hay muchísimas personas miles de personas que tienen hasta veces el mismo nombre coinciden los apellidos entonces hay que ponerlo bien específico para que esto llegue exactamente a la persona que nos debe ok ponemos el nombre como les digo el nombre y los apellidos no importa que lo escriban pequeño chiquito no pasa nada pero tienen que caberles el nombre y los dos apellidos de esta persona y le dan vuelta y le van a poner atrás págame lo que me debes a cada dientito de ajo lo van a hacer ok y después que van a hacer con esto esto lo van a guardar lo van a guardar esto voy a mover esto para acá un momentito esta es mi cartera lo van a guardar donde guarden todas sus monedas donde guarden todas sus monedas ok ahí los van a poner aquí los van a echar que esté tocando las monedas si ven que esté tocando las monedas adentro ahí los van a dejar así lo van a dejar así cerrado todo el tiempo que sea necesario lo van a traer ahí ok si lo pueden traer hasta que esta persona les pague muchísimo mejor si se les seca un ajo que se ponga ya seco que ya esté bien pachiche sacan los tres vuelven a hacer el ritual completo ok los vuelven a alzar hasta que esta persona les pague y se necesita siempre cada vez que tú estés poniendo el nombre en los ajos tienes que estar visualizando visualizando que esta persona está llegando sea a tu casa sea a tu trabajo a donde estés con el dinero entregándotelo en tus manos tienes que estar visualizando eso visualízalo visualízalo siempre en cuanto le estés poniendo el nombre fulano de tal y los apellidos cuando estés poniendo págame lo que me debes tú estás visualizando que esta persona está llegando a donde tú estés a tu casa a tu trabajo a casa de un familiar donde estés que esta persona esté llegando con el dinero para entregártelo que te lo esté entregando en tus manos eso tienes que visualizarlo es muy importante ¿por qué? porque como les he dicho uno uno hace activar las cosas ¿con qué? con creer con tener fe con tener ponerle toda la la energía positiva ok creer que esto ya está hecho que ya ya te pagó el dinero no que a ver si lo voy a hacer a ver si funciona a ver si me paga eso no sirve tienes que estar bien 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 con la con la energía puesta con energía positiva yo voy a hacer esto porque esta persona pues me tiene que pagar y pone su nombre sus apellidos y págame lo que me debes fulano de tal igual que el otro y visualizando bien seguros de lo que estén haciendo creyendo en lo que están haciendo y van a ver que van a tener muy buenos resultados con esto ok busquen un un marcador que sea verde pero que dure la tinta que no se les vaya a despintar que sea de aceite no sé de cual busquen uno que sea que se pegue que se adhiera bien y que no se les despinte tan fácilmente ok y como les dije si esto pasa un tiempo y no y no les ha dado muy buenos resultados si los está dando pero todas las cosas llevan su tiempo tienen que entender eso todas las cosas llevan su proceso ok si ven que el ajo ya se hizo pachiche que ya sacan los tres vuelven a hacer el ritual otra vez y los vuelven a poner donde mismo y ustedes van a ver que esta persona les va a pagar puede ser que se tarde un tiempo puede ser que se tarde cualquier fecha pero esta persona les va a pagar ok así de sencillo es mi gente pero es muy fuerte y aparte de que es fuerte creyendo con con que ustedes también crean en lo que están haciendo y no pierdan no pierdan de estar creyendo de lo que están haciendo les va a ayudar muchísimo sale pues mi gente aquí se los dejo háganlo con mucha fe con mucho amor y crean en lo que están haciendo les va a ayudar sea en este o en cualquier cosa que estén haciendo crean en ustedes ok pues mi gente aquí se los dejo y no dejes de suscribirte a mi canal pinciple oculto compartir dale like prende la campanita mi gente ya sabes que ahí está mi número de whatsapp pues si necesitas algo de mis servicios pues me mandas un whatsapp y recuerda que solamente este mes de diciembre están las promociones pagas dos y te regalo otra así es que mandame un whatsapp y te mando la información sale pues mi gente muchísimas gracias os veo en otro video vamos a ver vamos a ver Gracias.